Yo en los fallos les evito que caminen con cuidado Que caminen con cuidado, yo a los fallos les aviso Yo a los fallos les aviso que caminen con cuidado Que caminen con cuidado, yo a los fallos les aviso Porque van a hacer un guiso de pollos en estofado Yo a los fallos les aviso que caminen con cuidado Porque van a hacer un guiso de pollos en estofado Que los pollos les aviso que caminen con cuidado Lanzaro, Patricio, tu sombrero ya voló Por el aire va diciendo que tu amor ya se acabó Lanzaro, Patricio, tu sombrero va volando Por el aire va diciendo que tu amor se va acabando Salen los pollos corriendo por la puerta del jardín Salen los pollos corriendo Salen los pollos corriendo por la puerta del jardín Por la puerta del jardín salen los pollos corriendo Y la gallina diciendo a maldito ataquazín A maldito taco así, todo se lo está comiendo Y la gallina diciendo que maldito taco así Que maldito taco así, todo se lo está comiendo Lanzaro Patricio, tu mujer es muy bonita Acostadita en su cama parece una florecita A la Lanzaro Patricio, tu sombrero ya voló Por el aire va diciendo que tu amor ya se acabó Voy a comprarle a mi gallo una gallina guinea Una gallina guinea voy a comprarle a mi gallo Voy a comprarle a mi gallo una gallina guinea Una gallina guinea voy a comprarle a mi gallo Para que salgan los pollos buenos para la pelea Voy a comprarle a mi gallo una gallina guinea Para que salgan los pollos buenos para la pelea Voy a comprarle a mi gallo una gallina guinea Lanzaro Patricio, tu sombrero ya voló Por el aire va diciendo que tu amor ya se acabó Anda Lanzaro Patricio, tu sombrero va volando Por el aire va diciendo que tu amor se va acabando